Busque Zoom en su tienda de App Store en Google Play. Descargue la aplicación en su teléfono gratis. Cuando recibe un mensaje de texto de un maestro, abre el enlace. Ingrese su nombre. Seleccione Entrar con video. Entonces estarás conectado. Espera a que el profesor agregue tu nombre a la videollamada. Gracias.